Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Oh, habéis visto que ram... Y fijaros que pocos ítems hemos pillado, eh. Que pocos ítems hemos pillado aquí. Y aún así no lo pasamos, ningún ítem de daño. Y a lo menos se encendía la corona dos o tres veces y ya está. Desproporcionado, tío. Desproporcionado. Vamos a hacer un Wattie vs. Glitches Crown esta vez. Y a por... ¿Quién? ¿Quién esta vez? ¿Quién esta vez? ¿Bethany? ¡Cain, venga! Me apetece caer, venga. Vamos al lío. ¡Uy! Que se me ha olvidado pillar. Forgotten no. No me apetece Forgotten. No me apetece Forgotten. Me apetece... Me apetece un Kain, tío. Vamos. Nebozocio estaba, eh. Y además en el momento oportuno. Fíjate. Además en el momento oportuno. Vamos. Increíble. El ánima sola. Bueno, no. Prefiero Scorpio. Ahí está. Lili con la goma. Hola, Gershu. ¿Qué tal? Es que vamos. En el mejor momento. En el mejor momento. De verdad, eh. Esto está desproporcionado, tío. Yo que sé. Me apetece Scorpio, tío. El ánima sola me encanta. Pero claro, vamos. Llega un momento que no está roto. Entonces, en verdad no me hace falta, ¿vale? Estaba también Rubbersemen. Por eso. Aquí, mira. No voy a pillar daño. Voy a pillar el Squizzy. He mirado un poco para el lado. Y de repente me va a echar la cabeza. ¡Plof! Quería pillar el Squizzy, ¿vale? ¡Pillo! Terminaba, ¿vale? Terminaba y terminabas. ¿Qué me escribe, compañero? A ver si vamos más a clase, tío. Y aprende a escribir un poco, por favor. No decía, bueno, es... Uno cambia, ¿no? Mucho, ¿sabe? Uno cambia, ¿no? Quivo bien, sí. Sí, sí, sí. Terminabas. También. ¿No? Lo determinaba como es. Yo no lo sé, ¿eh? Dilo tú. Hombre, es que encima yo... Streameo a la vez. Corrijo. Errores, tío. Para que luego no le diga nada a los profesores, tío. Me tenéis que dar encima las gracias, tío. Es que encima me tenéis que dar las gracias porque os digo, mira, eso está mal puesto. Para la próxima, pues, para la próxima, pues, a lo mejor, eh... De vez de que os riñe a la profesora, os riño yo, o los profesores. Pero eso para mí es una falta grave. Coño. Voy a mí aquí. Hostia, ¿hacemos pacto de diablo? Su streamer de confianza, que entretiene y corrige errores. Encima, ¿eh? Encima. Por favor, hombre. Un poquito aquí de... Por favor, tío. Tu streamer de confianza y cada día el de más gente. Pero no estamos en Portugal, Blanquita. Que llega el momento oportuno, ¿eh? De verdad, ¿eh? Desproporcionado. Vale, de aquí no me interesa. A ver, que había Guppy aquí. Vale, sí. Pillo la cabeza de Guppy. Aquí pillo la pata. Y aquí pillo... Más os de voy. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¡Uy, cómo está el señor, eh! ¡Uy, cómo está el señor! De verdad, ¿eh? Para que aprenda más encima, ¿eh? Es que es increíble, incluso. Blanca sabe. ¡Blanca sabe! ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy! Diplopia visto ahí, ¿eh? ¡Hostias! Necesitamos pasta, ¿eh? Que no vamos a tener, tío ¡Uff! Diplopia y regalo, tío La verdad es que prefiero Diplopia, ¿vale? Para lo que pueda salir en el pacto Portuguesa, ¡ojo! Yo conocía mucho portugués y portuguesa en Londres también Boas novitas Boas novitas Chavales, exclamación batalla, que esta es la última batalla Y esa es la última batalla encima del mapa Esa es la última batalla del mapa, chavales Madre mía, ¿eh? Vale Oh, desproporcionado, hijo Esto está... La vida es tan bonita, gente Es tan bonita que hay que aprovecharla Y disfrutarla al máximo, hijo Lo digo Porque puedes ver cosas bonitas en este mundo Vale, me voy a llevar Diplopia, ¿vale? Por el tema de Llevármelo justo en el boss Si saliera pacto Pues duplicarlo, ¿vale? Duplicarlo ¿Cómo le sabe el Wati, eh? Sí, pero antes he fallado Porque quería pillar el Squeezy Y he pillado el... El otro que te da un corazón... Extra, tío Y no ha salido bien Vale, pues venga Voy a pillar Diplopia Y vamos a ver si sale pacto Si no saliera pacto Voy a duplicar... Uy, espérate La sala del tesoro Que se me olvidan las cosas Después de comer, tío Se me olvidan las cosas, tío Uy, los mocos Esto sí me interesa Ahí está ¡Olé! ¡Olé! ¿Y sabes, Shanné? También En el... También bueno para el cerebro, tío Los... Uy, mierda Es que se me ha olvidado llevar Diplopia A ver que se me olvidan las cosas Después de comer, tío Esto está desproporcionado Es que se me olvida Ahora para que salga Y salga otro P100 Espérate No voy a entrar Que se mantenga abierta, ¿vale? Que se mantenga abierta Se va a mantener abierta ¿Verdad, Wati? Verdad Se va a mantener abierta Sí, sí, sí 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 Sí, se mantiene abierta Y hay un ojo de Guppi ahí ¡Hala! Pues mira Estos panas ellos Vale, pues voy a pillar el carbón Ya que es una caca Lo que sale ¡Pilló! Ahí está Pillo aquí Guppi Muchas gracias por ese follow Yán VFX Bienvenido, bienvenido al canal Y que estéis en todo lo harto Ahora vengo de Zeco y de Rig Pues bienvenido Vale La vela negra Las pinzas Y ya está Está bien, ¿no? Está bien Creo que está bien Lo que hemos hecho Creo Porque no me quiero No me quiero dejar el libro, ¿vale? Porque como vamos a ir a pacto ¿Y tú le crees o no, Ian? Coméntalo tú mismo ¿Tú le crees en lo que dice la gente? ¿Sí? Pues ya está Si lo dice la gente Porque no lo digo yo A ver, te comento Llevo Llevo cuando Isaac Desde hace muchísimo tiempo ¿Vale? Llevo jugando Isaac Muchísimo, muchísimo tiempo Eh, tengo Bueno, he completado el Infinity He completado los tres archivos al 100% Este es el cuarto archivo Que vamos a completar Porque Hemos borrado un archivo Para ver el parche completo Desde cero, ¿vale? Han puesto un parche Y claro Y aquí vamos a pillar El técnico Y ahora lo que estamos haciendo Es un desafío, ¿vale? Un desafío que me he puesto yo mismo Con la Glitches Crown Que es a ver Cuánto ítem Aceptamos Eh, pillarlo, ¿no? Decimos Yo quiero este ítem Y lo tenemos que pillar Sin darle al pause también ¿Vale? Porque si no No hace gracia el fuego Claro Ojo Hombre, que si me hace falta Vale Y creo que es la primera vez Que voy a A pacto de diablo Con este personaje, ¿no? Bueno, en este modo, tío Porque siempre voy a Ángeles Para ganar partida Ya que soy nuevo Ninguno No utilices ningún mod Que te haga cambiar el juego ¿Vale? Tú solo puedes utilizar Mods visuales Pero no utilices ningún mod Que te haga cambiar La forma de jugar A la ISA De lo que venga ya ¿Vale? Tú practica Practica sin parar Tío Ten paciencia Que este juego requiere paciencia ¡Ah! Yo no Yo por lo menos Yo no Yo no utilizo ni uno Porque yo empecé Desde hace mucho tiempo Y empecé sin mods Ni nada Así que El tema visual Y eso El que tú quieras, tío ¿Qué pillo aquí, tío? Aquí no me gusta nada En verdad La cola de Guppi Sí La cola de Guppi Ahí está Tienes que irte A Steam A lo de Workshop Del ISAC O propio perfil Del ISAC Te pones ahí Una parte Donde pones Workshop Y ahí sale Ahí está Lo de las descripciones De ítem También es bueno Sí, sí, sí Yo por ejemplo Aprendí sin Nada de eso, tío Aprendí pillando El mismo ítem Que yo me acuerdo Que decía Hostia ¿Qué hacía Este ítem? Pues a lo mejor Habré pillado El Bob Brain Representa mil Representa mil veces ¿Sabes? Hasta que me acostumbré Diciendo Ah, ya sé Lo que hace este ítem Por eso Así como yo Aprendí A prueba de errores Ahí está Es que encima Yo empecé En play Uy, 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 uy Espérate Un momentito Un momentito Un momentito Vamos a dejar eso ahí Encima yo aprendí En play Ya que salió El after El afterbirth En el plus ¿Vale? Y digo Hostia Pues había empezado En play Ahí es donde empecé Todo Hasta que vi Que nunca salía El afterbirth plus En play Y ya estaba Empecé Desde hace ya Mucho tiempo Hasta que ya me compré El juego en PC Y ya hasta ahora Empecé Y yo no sabía nada El tema de mod Ni nada, eh Nada, tío Yo solamente jugaba Y jugaba Y ya está, tío Jugaba, jugaba Y ya está Hasta que aprendí Si estarías jugando A tu partida Dudarías Y coger ¿Y sabes lo que hacen Los demás objetos O no? ¿Sabes lo que hacen Los demás objetos O no? Y yo me acuerdo De Sané Que yo perdí partidas Que iba Totalmente roto Y por un item Que no sabía Que hacía La perdí, eh Y en plan Porque lo habré cogido Muchas veces Y no me acuerdo, tío Hostia, Judas Espérate Ahí está Espérate, espérate Que pillo, que pillo Voy a pillarme Ah Esto Y el Empty Empty vessel, ¿vale? Ahí está Con el chocolate Ojo, eh Cuidado Ah Es que duele, tío Es que duele Compréndelo Ahí está Tenemos más Tenemos más daño Y pillamos más vida Aquí Ala ¿Qué os ha parecido? Jugada maestra Del gran Infinihuati De que no se puede estar más En toloarto Y no se puede Joder El pacto, eh Voy a pillar Ahí está Increíble, eh Increíble Increíble Y desproporcionado Además Pero de todo, eh Voy a pillar la tumba De Isaac Vale Aquí el veneno Ahí está ¿Qué hace? ¿Qué hace la tumba? Ahora Ahora te lo digo Creo que es penny Espérate, espérate, espérate Hacemos así Pau Casi Casi Ahora sale Ahora sale la tumba Estamos todos aprendidos Madre mía Me siento Importante ya, eh De que Aprendéis con Wati, tío De verdad Me siento especial Por vosotros Porque yo Os quiero mucho Y os quiero demasiado Aquí queda un ítem En verdad, tío Nada No quiero Cada suelo nuevo Que Pasemos ¿Vale? Cada suelo nuevo Va a aparecer El cofre de Isaac Ahí Vale Hostia Espérate ¿Que no? Ay, Dios Ay, Dios Mira No me No me gusta mucho Lo que llevo aquí No me gusta mucho Uy, la La batalla Espérate Espérate, espérate La batalla Un momentito La batalla La batalla La batalla La batalla Ya salía Claro Es que me Me ponen Que Que juegue a los Random Pues yo juego A los Random, tío Ojo Ay Ay Ay, que precioso Ay, que precioso Ay, que preciosidad Ay, que preciosidad Por favor Que preciosidad, tío Un momentito Un momentito Que me tengo que Relajar un poquito Me tengo que Relajar aquí un poquito Los fetos Negro, eh ¿Cómo se desbloquean Las Polaroid? ¿Tenéis que vencer Al corazón Once veces Primero Luego Ir a la parte De abajo Y vencer A Satan Más veces Todavía Qué preciosidad, tío Qué preciosidad Esos fetos Increíble Increíble Pero Cierto Tío Briston Con Chavales La perdemos No, no 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 Aguantaremos Ojo, Geldera, ¿eh? ¿Cómo está ahí liderando, eh? Ha tomado... Ha tomado el líder ahora, Geldera Cuidado, ¿eh? Cuidado, Geldera, ¿eh? Fue un placer servirle El placer es mío, compañero Fue honor morir a tu lado, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Geldera! Y el... En pie, 50 kills, ¿eh? ¡Madre mía! Y otro boss hecho Otro mapa terminado Y lo dejamos aquí, gente Batalla épica, ¿eh? Batalla épica Pero poco se habla Poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla Miren qué guapo Qué guapo los fetos, tío Qué guapo los fetos, tío Espérate, espérate Quiero hacer una cosa, chavales Quiero hacer pantallazo, tío Quiero ir a una sala vacía Qué guapo, tío Un momento Un momento Ah, me sale el pause, tío O sea, qué botón, chavales Es el pantallazo No hay que darle un botón Y ya está Y ya sale foto El F12 es A ver Vale Gracias Joder Yo me quería crear otro botón, tío Vale, ya está Grande, gente Es que quiero que salgan más, tío Para hacer ahí un zoom Ajá ¿Queréis, queréis, sí? Espérate Vale, estamos ya Venga, va ¿Queréis ir a Hash, no? Venga Vamos ahí a Hash Vamos ahí a A la tienda A ver qué había Porque no me acuerdo Pues, guati Es que es increíble Vamos Ah, vale Claro Me he quitado la glitche, tío Por rolearme Me he quitado la glitche, chavales Bueno, pues ya está De todas formas Me hago la run Me hago la run Y ya está Como para decirle que no Como para decirle que no A esto, vamos Con la pedazo de Con la pedazo de silencio Que tenemos, tío Está bugueado, ¿no? Mira los gemelos, tío Están bugueados Están bugueados los gemelos Mira, mira, mira ¿Qué le pasa? Dios, qué guapada de fetos, tío Qué guapada, eh Os lo juro Hay todo oscuro, eh Está guapísimo, tío Qué preciosidad, tío Sinergia espectacular, eh ¿Qué por sufrir? No, no, no Bien ¿No? Puedo que al final A los tontos Que me matan, eh ¿No? No, no No, no 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 Once Muchas Muchas Yo no se que me da tío, no se quien coño me da, pero al final la voy a leer yo solo. Esas lágrimas tío, hay a veces que es, vamos, tranquilos chavales que vamos ahí, tranquilos chavales, que vamos, que vamos ahí al final, eh. Vamos, 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 vamos. La sombra es igual que todo, eh. Yo miedo nunca, amigos, miedo nunca hay que tener en esta vida. No vale con los cofres, ¿no? Yo soy el segundo de la parte 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 que me encanta. Que me encanta hacerlo todo del tirón, eh. Dios ¿Lo habéis... ¿Lo habéis escuchado, gente? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¿Qué has hecho, Wattie? ¡Locuras! 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 ¡Esto me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡El mando! ¡Hasta el mando se desconecta, eh! ¡Hasta el mando se pone... ...Nervozocio, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es un miniboss! ¡You too! ¡Qué guapo! ¡¿Qué guapo?! ¡¿Y por qué?! ¡¿Y lo has visto?! Yo no, ¿eh? Yo no, ¿eh? ¿Habéis visto a Hash? Porque yo no. 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 Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Dios mío, qué pasada, tío. Lástima que ha cambiado un poco el color, ¿vale? El color del Brixton, tío. Por eso salen los fetos así más grises y esas cosas. Pero los fetos están guapísimos así, tío. Con ese color, un color tan oscuro, tío. Me encanta, ¿eh? Pasarse al lado oscuro, o sea, vale. Estoy ahora con el Dark Judas. Estábamos con Caín antes, ¿vale? Y hemos resucitado como Dark Judas. ¡Dios! Mira. Toda la gente ahí. Y el de atrás tuyo es otro ítem. Es otro ítem, que es el sombra. Es tu sombra. De acuerdo. ¿Quién es lo que salga? No sé si se cae. El origen es el lugar. No sé si te cae. Este es un aso. Oh, qué pena. Ay, de verdad, ¿eh? ¡Uy, delirium! A por él, ¿no? Siempre, siempre humilde, siempre. Hay que ser humilde, chavales. Siempre hay que ser humilde, ¿eh? Vale, ya está, mando. Deja ya de desconectarte, por favor. Uy, ya me está dando fallo, ya me está dando fallo esto, ¿eh? Salud, gracias, gente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! ¡Revelatio! Revelatio con Brizto, ¿eh? Croqueta, ¿qué tal? Mira, croqueta, qué bonito Mira, croqueta, qué bonito Madre mía, es que He desatado un poco el poder y, claro, el mando se queda Me echaron de menos Una barbaridad, y yo Ah, mira, justo, sin querer Sin querer, hijo Ay, Dios Ay, Dios Increíble, ¿eh? ¿Ha visto? Me deja solo y pasa esto Oh, Rick Desatando mi poder Desatando mi poder, tío Mi poder Absoluto De verdad, ¿eh? Desproporcionado esto, tío Qué pedazo de sinergia, tío Brizton Con los gemelos, el CC, tío Y con el Y con Edar Y con Edar Judas, tío Y sale así los Sale así los niños, tío Llevo Llevo Revelation El Bristol Los gemelos El CC El Revelation Explosiones De todo ello Se tienen negros, sí Es verdad El El Este El 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 monstruo El monstruo pulmón Este Pulmo Pulmo de monstruo Y ya está Y el Y el Tiny Y el Tiny Planet Por eso está dando vueltas Arredo Mira Está dando vueltas Arredo Esto es Esto es Fotazo Ya verás Ya verás Ya verás ¿Dónde está Delirium? Un momentito Cáratelo Ahí está Aquí, ¿no? No, tampoco está aquí Me cago en la mano Pum Pum Mira cuánto de esto sale Venga ya, hombre Va a salir todo esto Nada, no Nada De verdad, eh Desproporcionado Y yo Me acabo de pasar Una Rank Con Tiny Ten Maggi Con menos De daño Base A Blue Baby Tío Y no llevaba nada, eh Llevaba una miseria, tío Y la corona azul No sirve para nada La primera vez que me he pillado la corona azul Con ese personaje Y no sirve para nada, tío No sirve para nada, tío Dios No existe El delirio aquí No existe Es que mira Es que mira Los gemelos Están buggeados Están ahí Vuelo doble Mira, 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 mira ¿Qué le pasa a Delirio? ¿Por qué está tan así, tío? Lo veo en un color raro, ¿no? Ah, mira, mira Se ha quedado pegado Aquí, aquí, aquí Ahí está Fotazo Venga Nos vamos Mira Ojo de Guppy Os vigilo Os vigilo, gente Se salió Delirio Shiny Delirio Shiny Bueno, chavales Abajo de la descripción del vídeo El canal de Twitch El canal de Discord Que estamos en directo Todos los días Dale a like Y pasarse también Al canal de Rizlo Que está empezando Está empezando el chava, hombre Dale un gran apoyo Y que estéis En todos los altos, gente Y también Y que está empezando el chava, hombre